El 4 de noviembre en Sable Noir no es una fecha más. Sus habitantes saben que esa noche es mejor andar con cuidado. Y los que no lo saben, lo aprenden de la peor manera. Seis historias. Seis guionistas. Seis dibujantes. Un horror ancestral. Vampiros Sable Noir El 4 de noviembre en Sable Noir